Evo quiere invertir en tu futuro, por eso construiremos escuelas que serán un modelo en la región, con áreas deportivas, laboratorios tecnológicos, para que todas y todos los jóvenes del país tengamos un bachillerato técnico humanístico de calidad. Los estudiantes de educación superior contaremos con todas las facilidades para nuestra formación. Se construirán viviendas para estudiantes, se darán becas de posgrado en universidades internacionales y nacionales, y se impulsará la educación a distancia y por internet para la especialización de los estudiantes. Tenemos la garantía de que todo esto será una realidad, gracias al liderazgo de Evo. ¡Vamos juntos!